de la noche anterior fue atacada una caravana de transportadores de crudos desde el municipio de San Vicente del Caguán, los cuales se dirigían hacia el departamento del Huila, pero fueron atacados en área rural del municipio de San Vicente después del sitio conocido como Ríecito, al parecer por disidencias de las FARC. Algo que hay que anotar es que a un par de curvas se encontraba precisamente el Ejército Nacional. Sobre las 10 de la mañana fue recuperada la movilidad por este importante eje vial del norte del departamento del Caquetá. Recuerden que el ataque se registró en el sitio conocido como Rancho Quemado, en el municipio de Puerto Rico, en la vía que comunica con San Vicente del Caguán, el cual dejó a una persona sin vida. Se trata del señor Jorge Enrique Valderrama Cuellar, quien era uno de los conductores de uno de los carros cisternas, el cual perdió la vida en este ataque. Las autoridades llegaron hasta el sitio precisamente para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y también el croquis de lo que fue este ataque en esta zona de la región. Recuerden que hace varios años también se registraban estos ataques a estas caravanas petroleras, las cuales las autoridades tuvieron que garantizar la movilidad por esta zona del sur del país. Hace unas horas se presenta un hecho atroz, un hecho de cobardía, un hecho abominable que se presenta por parte de la estructura Jorge Briseño Suárez contra una caravana de personas que estaban desarrollando su trabajo, transportando crudo desde el bloque Embu hacia la ciudad de Neiva. En este hecho, de manera indiscriminada y violando los derechos humanos, esta estructura hace unos disparos y es una de las tractumuras afectadas. En este momento estamos denunciando el asesinato del señor Jorge Enrique Valderrama Cuellar, un ciudadano de Florencia que estaba transportando y estaba trabajando de manera honrada para llevarle su sustento a sus hogares. Este hecho hay que denunciarlo categóricamente porque todo el pueblo caqueteño debe estar en este momento unido en contra de este acto atroz que se presenta. En este momento nuestra Policía Nacional, el Ejército, se encuentra en el sitio de los hechos adelantando los actos urgentes y adelantando ya con tropas que se desplegaron sobre el sector por parte de la Brigada 12 para dar con el paradero de estos sujetos que muy seguramente se encuentran por acá cerca desarrollando este tipo de acciones en contra de la comunidad. Muy seguramente lo que estos sujetos tratan de hacer es afectar el transporte de crudo y no vamos a permitirlo. Por eso reforzamos el dispositivo y por eso vamos a continuar con las tareas para poderle dar una dinámica a la economía de la región. Arnulfo Gasca, gobernador del departamento del Caquetá, también rechazó este acto contra los conductores transportadores de crudo, el cual cobró la vida de una persona la noche anterior. Rechazo contundentemente los actos violentos ocurridos en la noche del 25 de enero en la vía que San Vicente del Caguán conduce a Puerto Rico, más exactamente en el lugar denominado Riesito, donde una caravana que transportaba crudo desde el municipio de San Vicente fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil donde murió un conductor. Lamentablemente enlutan al departamento del Caquetá y le doy mis más sinceros condolencias a la familia de este conductor asesinado por actos violentos y le pido al Ejército Nacional, al batallón que tiene a su responsabilidad la vigilancia y control de estas caravanas que haga más presencia y acompañamiento para que no vuelvan a ocurrir estos actos violentos y los seguimos rechazando como gobernador y con todo el equipo de Caquetá somos todos, rechazamos contundentemente estos actos violentos en nuestro departamento que dañen la tranquilidad y la paz de todos los caqueteños. Se espera que las autoridades tomen medidas precisamente para que no vuelva a suceder hechos tan lamentables como este ataque a estos transportadores de crudo, el cual vuelve a cobrar la vida de una persona. Soy yo Martínez, informando para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.